A la concentración de este lunes asistieron varios miembros de la corporación, así como trabajadores municipales y particulares. Se guardó un minuto de silencio tras la pancarta con el siguiente texto, No más asesinatos de mujeres, San Roque contra todo tipo de violencia de género. Los sanroqueños han rendido así homenaje a la fallecida y han vuelto a mostrar su rechazo frontal a la violencia machista con un minuto de silencio. La teniente de alcalde de Igualdad, Mercedes Sánchez, ha señalado que después de un mes de tregua en el que nos alegrábamos de que no hubiera más muertes de mujeres, vuelve a repetirse y nos indica que no podemos bajar la guardia ante esta lacra de la sociedad. Después de un mes de tregua en la que estábamos alegrándonos, porque la verdad que desde el 25 de noviembre que estuvimos aquí precisamente en la puerta del ayuntamiento manifestándonos porque también por una nueva víctima de violencia de género hasta hoy, ha pasado más de un mes, pero vuelve a repetirse. Y como bien dices, vamos a despedir el año con una nueva víctima. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Pues eso, que no podemos bajar la guardia, que esta lacra de la sociedad está ahí, está incrustrada. Es un mal que forma parte de la sociedad misma y que hay que atajarlo. Pues se ataja con programas, se ataja con prevención, con sensibilización. Así que ya sabemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea, que en materia de igualdad y de violencia de género se debe descatimar a la hora de buscar programas, de buscar soluciones, de introducirlos en el sistema educativo que es realmente el que hace una verdadera, una labor buena, ¿no? En concesitación a la sociedad, a los niños y a todo el mundo. Así que la parte que nos corresponde de sensibilización, desde el dolor, desde la rabia de tener todavía esta sociedad que tenemos, que creo que podríamos aspirar a algo muchísimo mejor. Aquí nos encontramos nuevamente para dar testimonio de una nueva víctima y para dar testimonio de que seguimos luchando en contra de la violencia machista. Hay que recordar que en el Pleno Ordinario celebrado el pasado 29 de noviembre de 2012, se aprobó por unanimidad una moción de toda la Corporación contra la Violencia Machista. En ella se decidía que tras cada muerte de este tipo registrada en España, se organizara una concentración frente a la Casa Consistorial y se guardara un minuto de silencio de condena. Una mujer de 43 años fue hallada muerta el pasado jueves 26 en su domicilio de Marín, en Pontevedra. El resultado de la autopsia determinó la muerte violenta de la mujer. Un hombre con el que mantenía una relación desde hace cuatro meses fue detenido en la noche del viernes y en dependencias policiales reconoció ser el autor de los hechos.